Ahora un poco más tranquilos todos los amigos, familiares del diseñador porque ayer vivió horas realmente dramáticas. A la mañana se fue al gimnasio como siempre, venía con muchísimo bien y con muchísimo trabajo, está con mucho trabajo. Se bañó y con el momento que ingresó al baño sufrió un desmayo. Más minutos después, y esto lo que realmente lo salvó la vida, fue encontrado por Damián, por su pareja, que también venía del gimnasio un poquito más demorado y lo encuentra desmayado, tirado entre el inodoro y el bidé. Por suerte, y es otro tipo de cosas que lo salvó, fue que cayó con su cadera y solamente recibió un golpe, pero podría haber sido mucho más grave todavía. Rápidamente lo derivaron aquí al arco, a la clínica de los arcos, y como bien decías, tiene esa hemorragia, digamos, ese ACV hemorrágico, principio de ACV hemorrágico, así lo calificaron los médicos, y ahora está en su habitación, rodeado de algunos amigos, recuperando un poco el habla y la conciencia de lo que le pasó minuto a minuto. Ha sido buena la evolución en estas últimas horas, lo que alientan a los médicos, que obviamente acá se tiene que quedar un tiempo, 72 horas, ya están hablando de un paciente hipertenso, cosa que él no sabía. Pero, por suerte, digamos, las noticias que llegan ahora son de mucha más tranquilidad, está consciente, despertándose de a poquito, como te decía, y rodeado de sus seres queridos, ¿no es cierto?, que es lo más importante, que están empezando a entender todo lo que le pasó, porque realmente fue una gran sorpresa, porque solo había manifestado un gran cansancio, pero producto del trabajo que está haciendo, y un estrés de algunos cambios que le están ocasionando, el hecho de renovar algunas cosas que tienen que ver con su empresa, tuvo que despedir gente, obviamente las cartas de documentos, todos los problemas que tiene todo el mundo, en esta época le había causado muchísimo estrés, y es un poco todo eso lo que derivó en esta situación. Sí, lo que pasa generalmente, toda la gente por estrés termina teniendo ACV, o, no sé, muertes súbitas, pasa de todo, en estas épocas más todavía, ¿no?, pero es una cosa generalizada que ocurre, y esto pasa también muchas veces porque me estás diciendo que no tenía idea de que era un hipertenso. Hay que hacerse controles, hay que prevenir enfermedades, hay que prevenirlas para no esperar a que te pase algo, no estoy hablando por él, estoy esperando que la gente de pronto se pasa 10 horas en una peluquería y se tiene que hacer un chequeo, que le cierre para 5 minutos y no van, no van, o le tienen miedo al control, no sé. No, el miedo al diagnóstico que a veces es prevenir. Claro, el diagnóstico, si prevenís, no vas a llegar nunca a un diagnóstico. Moria, suma un dato, lo que decía Pablo, hablé con Tiago, el socio, socio de Laurencio, y me dijo, como bien dice Pablo, está recuperando el habla, pero está consciente, está consciente, se pudo despertar hoy a la mañana, lo pasaron a habitación común, reconoció al entorno, que es lo importante, porque viste que los médicos lo primero que preguntan es conocer a esta persona, dónde estás, qué te pasó, conocer el entorno, y poco a poco está recuperando el habla, que eso es un buen signo para la recuperación. O sea, que fue mayormente leve. Un principio, definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que la recuperación sea absoluta. Tenés nota con Tiago, tenemos nota con Tiago, con su pareja. Es su pareja. ¿Entendó cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? No, se desmayó, desvaneció. Ayer fue al gimnasio, hasta las once y media, después buscaba unas telas que yo necesitaba, y hablamos todo el día, hasta la una. Después se desvaneció a la una, y la CV va a pasar con cualquier uno. No, no, no avisa, viste, la CV no avisa. Y también está con mucho trabajo, mucho estrés. Había manifestado la semana pasada que estaba muy cansado, pero también decepcionado por alguna gente de la cual trabaja con él. No, es esa cosa de la vida. Deben hacer un cambio en la tienda. Un cambio que para mejor. Y con la unidad es muy sensible, y le duele todo, viste. Los empleados de 20 años que estamos con nosotros, que dieron todo por nosotros igual, viste. Él es muy sensible, y eso lo duele. ¿Se sintió traicionado por alguien, por compañeros que trabajaban, gente cercana a él que trabajaban con ustedes? ¿Se sintió traicionado? No, no es traición, es el cambio. ¿Dónde le pueden dar el alta? ¿Qué le han dicho los médicos? Los médicos dicen que el incidente de dos horas es lo principal. Y después de ahí vamos a ver cómo seguimos. Y hay que esperar que el cuadro se deshace y evolucione. Bueno, acá estamos viendo que estábamos diciendo también entre nosotros, qué karma lo de los diseñadores, ¿no? Y Doménico, no recordamos, a ver si alguien nos hace recordar a uno que tuvo un momento... Bueno, Ibañez, ni hablar. A otro que tuvo un momento así de auge mediático y también al poco tiempo murió. No me acuerdo su nombre, seguramente alguien nos va a decir. Y estábamos comentando que Laurencio Adot siempre empezó como de abajo, al revés de todos, pero teniendo una familia de mucho dinero. O sea, perdió toda su familia y todo. Pero hace poco había heredado de su madre. Igual la industria textil está muy complicada. Lo hablas con Benito, lo hablas con cualquiera de ellos. Está muy complicado poder vender. Sí, 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 Benito estuvo en el otro día en incorrectas. Poder vender está muy difícil. Porque la gente no compra, recicla. Y la gente que compra ese tipo de... Alta costura. Claro, tal vez la compra en el exterior. Quizá más un pret-a-poté. De hecho, Benito sacó su línea, viste, un poco más masiva, que es la que da en el shopping, que es casual, que tiene que ver también con sostener la marca. Es que los impuestos son lo cual exclusivo, no. Los impuestos son lo cual le da a los impuestos. Si estás, obviamente, es el costo laboral. Es terrible, el costo laboral y las pymes y las grambes y todo eso, un lío. Estaba por sacar una línea de zapatos. De zapatos. De zapatos y, de hecho, lo que me contaba Tiago, también el socio que recién lo veía... Ay, perdón, no es su pareja, es su socio. Es el socio, es la pareja Joel Ledesma. Ah, sí, sí, por eso lo veía siempre en el bailando. La pareja de Laurencio y Damián, que fue la persona que encontró a Laurencio en el baño. Lo que me contaba que hacen casi 30 vestidos de novia por mes, por eso también esto de alguna manera lo que hablan era de estrés. Sí, pero el estrés creo que viene por problemas económicos. De cualquier manera, él heredó una experiencia muy importante de su madre. Hace poco tiempo que su madre murió, pero no tiene nada que ver con su empresa. Ese dinero personal tiene que ver con su empresa. Bueno, le deseamos pronto que se ponga mucho mejor, que esté mejor. Por suerte está más aliviado y ya tiene los signos de reconocimiento.